Ven, hijito, para acá, ven. Buenos días, señora. Son ocho años que don Paternio Córdoba atiende a su esposa, doña Loidit Caruajulca. Esta triste historia empezó cuando la llevó al hospital por una herida en el pie que no quería sanarse. Luego de varios exámenes le dijeron que tenía cáncer a la sangre. Este poblador cuenta que fueron momentos muy dolorosos que les tocó vivir y empeoraron aún más con la pandemia. Así es, joven. Mi señora ya está sufriendo para ocho años. ¿Ocho años? Para ocho años con ese mal que tiene. Él tiene ese mal del cáncer. Sí, después le salió un chupito en su talón acá. Quise cortar aquí en las postas. Después le he hecho cortar la banda del chiscayo. No me dijeron nada. Le llevé a la soledad después a los dos años, que salió ya grande, sí. Entonces tal, le detectan cáncer. Cáncer. Y el doctor llegué de... ¿Cómo le dije? De... Ya. Y... De toda Lima, mejor. No, este... Que vayas a Lima. ¿Cáncer a qué le detectan? ¿A qué órgano? A la sangre. ¿A qué jueguita? ¿En el talón? En el talón. En el talón, pues tenía un chupo así, le cortaron, le detectaron cáncer. ¿Cáncer? De segundo grado ya. ¿De segundo grado? Mucho, me atrasé a ella para llevarla a Lima. La llevé a Lima, ayer me dijo, lo doy mucho, la atrasaba a tu señora para que te vayas para acá. Pero sí la vamos a tratar. Total, mire, Juan, durante esos ocho años, ese tiempo, ya dentro de ocho años. El no poder trabajar ha hecho que ni siquiera pueda comprar las medicinas que su esposa necesita para seguir viviendo. Señor, ¿cómo se llama el jarabe? Mejez 1. Mejez 1. ¿Ese es lo que utiliza su señor esposo? Ese es lo que utiliza mi señora para que... ¿Pueda mantenerse? Para que haya apetito, para que coma, y este le dura un mes, ya termina un mes, nomás después se termina, y el producto vale 180. 180. ¿Y ustedes no cuentan con este... No podemos, no contamos ya con el... Con el dinero para comprar ahorita, porque su producto se me termino ya. Y ahí mancamos y ha bajado ya su... Su función de alimento, de comedia, está bien delgada, así como el abejo. Señor, ¿cuál sería su llamado a las personas de buen corazón, a la Asociación de Manos Unidas, de repente, que les pueda apoyar? ¿Qué es lo que le podrías decir a ellos? Sí, hijo, este... A mi alcance, joven. A los empresarios, a unos amigos. Yo tengo amigos también, así, que... ¿Que le apoyen? Que le apoyen, así, en alguna cosa, este joven, para... Puede ser... Poder comer, tratar, comprar, comprar... Comer, comprar este producto, eso es lo que yo les pido, a manos unidas, a la señora, a la señora, ¿cómo se llama? La señora Miriam Pinch. La señora Miriam Pinch, de repente, sería la bondad de apoyarnos en alguna cosa, este... El ciudadano dijo que antes que su esposa caiga enferma, vendían aguajes, refrescos y todo lo que podían por las diferentes calles de nuestra ciudad. Ahí se dedicaban a vender su aguaje, vender así, sus refrescos, cualquier cosita. Yo también con ella trabajaba, vendiendo aquí en la plaza, y, este, mis cigarros, mis refrescos, mi gaseosa. Es lo que vendían cuando ella salía para comer. ¿Usted, durante todo ese tiempo que esa señora está postrada, lo está atendiendo? Sí, durante ese tiempo que está postrada, yo lo estoy atendiendo a ella, y, ya, pues, no hay para ir a trabajar a la chacra, ya me estoy quedando, ya, recontra, recontra, ya, pobre, mire, mire, ya no alcanza. Y otra vez que yo también ya, manqué también, creo, porque... ¿Estás mal de salud? Sí, mis rodillas me duelen, camino dos, tres cuadras, ya me duelen mis rodillas, joven. Y es lo que pensamos ahí los dos con ella, más bien en mi hijo, me dicen, ¿qué vas así? Voy a trabajar, papi, para lo que alcance, vamos a comer. ¿Uno de sus hijos también le apoya para poder tratar a su señora esposa y también alimentar más que toda la familia? Los alimentos, joven, después, este, ¿cómo se llama? Así, ella utiliza jarabe de 180. Jarabe de 180. Solo con eso nomás, que mantiene, se mantiene, y se le termina, y se le dura un mes. Un mes. Por su parte, doña Loidit Caruajulca dijo que hasta abril todavía podía sentarse, pero desde que dejó de tomar sus medicamentos, ha decaído. ¿En qué se desempeñaba antes de encamarse? En el día de hoy me negociaba, yo andaba por los cachos, a vender a la plaza, para no botar, andaba a la plaza. Ahí cargaba los peces por otro, un y otro lado. ¿Así buscabas la vida? Así buscabas la vida, mi esposo, yo tenía un barra chiquita, un barra chiquita. Y así enfermo, y me iba, y me doy, y todo así, y me voy a hacer, y tenía que apoyar. Llego de caer, así, así podía caminar un poquito. Finalmente el esposo de doña Loidit dijo que no tienen ningún número telefónico, pero pueden hacerle llegar la ayuda hasta su casa, ubicada en el Girón Leticia, cuadra 5, en el distrito de Morales. ¿Tiene algún número telefónico a la cual las personas pueden llamarles? No, no tengo. ¿O en qué Girón del distrito de Morales pueden ubicarles? Aquí en el Girón Leticia, 558 es. 558. ¿Preguntar por él? Por el señor Paternio Córdoba, o la señora, la paciente, que es la señora Loidit Carvajal. ¿Preguntar por él?